Mira, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde ella odio siempre yo amor, donde ella injuria perdón, donde ella duda fe, donde ella tristeza alegría, donde ella desaliento esperanza, donde ella sombras luz. Oh Divino Maestro, que no busques ser consolado, sino consolar, que no busques ser amado, sino amar, que no busques ser comprendido, sino comprender, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. A partir de este momento, el día de hoy, estamos subiendo todos los programas de AME a YouTube, síguenos en nuestras redes, todos los programas de Un Momento de Salud serán subidos a las redes para el beneficio de todos nuestros amables televidentes, un logro más de esta prestigiosa empresa. Banco Ademi, el banco que da la mano, presenta. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana, con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema SUHF, y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.wrdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Nos sentimos altamente complacidos con la visita en el día de hoy de nuestro querido amigo y hermano, el doctor Renberto Escoto, director del centro Escoto, que está ubicado. Ahora hay que hablar de Medical Net A y Medical Net B. Está en Medical Net A ha estado el doctor Escoto, porque ya muy próximamente ya hay varios médicos ya en ejercicio profesional en el Medical Net B, donde estará el doctor Pedro Ureña. Pero el doctor Escoto tradicionalmente ha estado en el Medical Net original, en la cuarta planta, donde recibe a todos sus pacientes. Tenemos un tema muy interesante hoy, porque es un tema que no lo habíamos tratado y es un tema muy común dentro de la farmología en sentido general, que es la uveitis. ¿En qué consiste? Usted ve el término, pero desde que usted vea las primeras imágenes, se va a dar cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene este tema que nos trae hoy el doctor Renberto Escoto, en beneficio de todos nuestros amables televidentes que nos siguen para la gloria de Dios en estos últimos 19 años ininterrumpidamente, de lunes a viernes. Y estaremos en el aire el tiempo que el Señor así lo permita. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Ban Reservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Ban Reservas. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Avance energético. La sede EEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación tres proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo. Contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados. Logrando así un servicio eléctrico optimizado. C-D-E-E-E. Iluminando en el presente para el futuro del país. En la temporada de préstamos del popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por cinco años. Para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30%. O adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia. Del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular a tu lado siempre. Charles Marisane, alta costura. Confecciones de trajes, chacabanas, alteraciones, uniformes y mucho más. Max Enrique Sureña, 47B, en Sánchez Piantini, en Santo Domingo. Con los teléfonos 829-435-8591. Y el celular 829-366-4680. Charles Marisane, fina costura. Todo nuestro cariño y todo nuestro agradecimiento al doctor Remberto Escoto. Que tiene una enorme cantidad de personas esperándolo en su centro. Pero es una obligación que él considera deberse también al público de la República Dominicana. Una de las cosas más importantes que está teniendo la medicina moderna es la prevención. Y no tenemos muchos programas educativos. Este va a cumplir 20 años para la gloria de Dios. Que podamos llevar a través de nuestros conocimientos humildes. Como el caso del doctor Escoto que es un gran comunicador. Pues es un deber de los médicos que tratemos de llevar comunicación y educación al pueblo dominicano. Y esto hace sentirnos muy agradecidos y muy complacidos con la presencia del doctor Escoto. Que sabemos que vive bien, bien, bien copado de trabajo. Y toma su tiempo para venir a contactar al pueblo dominicano. Bienvenido doctor. Gracias. Un privilegio para mí. Y para mí también. El tema UBITIS que es un tema para los que nos gusta mucho nuestro oficio. Es un tema realmente apasionante. Porque es muy variado. ¿Dónde está la pasión de un ejercicio o de un oficio? Cuando es muy variante. Cuando no se sabe lo que se tiene enfrente. Y cuando tú tienes la capacidad de resolverlo. Sí, cuando se tiene la capacidad de resolverlo. Lo que pasa es que uno va estudiando, estudiando, va conociendo, va resolviendo casos y le va gustando más. Claro. Entonces UBITIS es la inflamación de la uvia. La uvia es la parte vascular. Recordemos que el ojo tiene tres capas. Que es la esclera, que es la parte blanca que todos vemos. Detrás está la uvia y después está la retina. Y la uvia es la capa vascular que está todo el ojo desde delante hacia atrás. Y tiene una capacidad de que se puede inflamar. Este es un tipo de ubitis posterior. Ahí se ve el nervio óptico. Ese es el nervio, la retina. Y todo ese punteado blanquecino son inflamaciones en la retina. Eso representa focos de pérdida de visión completa. Donde se ve blanco, no hay retina y no hay imagen. Entonces la uviitis tiene la particularidad de que puede ser una inflamación. Porque la uviitis es una inflamación. Puede ser una inflamación que dependa de alguna infección que se tenga en alguna parte del organismo. O sea, puede ser un reflejo de una infección sistémica. Puede ser un reflejo de una infección, de sífilis y de muchísimas otras. Cualquier infección sistémica puede dar eventualmente un uviitis. ¿Produce efectos primarios en la uvia? Sí, hay veces que empieza por ahí, por el ojo. ¿Como por ejemplo? La misma sífilis. Ok. La misma sífilis. Yo he tenido pacientes con ojos rojos persistentes, sin ninguna eficacia. Los tratamientos que habitualmente uno da por un ojo rojo. Y buscando... Hay que hacer un chequeo sistémico. Buscando, se hace un chequeo sistémico y ha salido sífilis. No es que sea infrecuente, no es que sea frecuente. Ni que todo el que tenga uviitis tenga sífilis tampoco. Y al contrario, todo el que tenga rojo tampoco tiene que tener sífilis. Pero es buscar hasta que se pueda solucionar una situación. El asunto es que puede ser infeccioso o puede ser también inmunológico. Puede ser que sea una inflamación solamente de lojo. Esa es la imagen típica que se ve. Esta es una uveitis HLA-B27. La HLA-B27 es un marcador en sangre que nos dice que ese paciente tendrá muchas uveitis anteriores. Y se relaciona con espondilitis anquilosante, que ahí voy. Que las uveitis tienen... Están altamente relacionadas con enfermedades reumáticas. El lupus, la sarcoidosis, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea. Son enfermedades que pueden provocar uveitis. Y también puede producir una inflamación tan grotesca, tan increíblemente grande, que es difícil controlarla. Recuerdo muy bien, me viene a la mente una paciente que una vez hicimos un trasplante de córnea, precisamente, que era artritis reumatoidea. Y el trasplante de córnea también se fue a piqui, porque la inflamación que hacía aquella señora era realmente increíble. O sea, lo que quiero decir es que son inflamaciones que pueden ser inmunológicas o pueden ser infecciosas, pero que se deben resolver. Hay que son leves. Hay que son que empiezan leves y luego se van complicando. Y hay que son que ya empiezan complicadas desde un principio. Hay que reconocer el tipo que es, porque dependiendo del tipo se tiene que dar la medicación, sabiendo lo que puede pasar. ¿Cuáles otras secciones del ojo puede afectar una uveitis? Sí, por continuidad puede afectar la retina y puede ser una... ¿Puede producir ceguera? Puede producir ceguera. Puede producir ceguera. La córnea, cualquier parte del ojo, dependiendo de qué tan agresiva sea. Pero hay uveitis. Esto, por ejemplo, es una uveitis HLAV-27 también. Fíjate que son... En principio son leves y con una simple gota se puede resolver. Muchas veces el paciente se descuida porque el ojo está rojo, siente una sensación como de... Arenilla. Como de arenilla, exactamente. Y el paciente no inicia un tratamiento y mientras tanto aquello va progresando. O dicho de otra manera, cuando termine el tratamiento tiene que continuar hasta que esté completamente asintomático porque si se queda una pizca de molestia es posible que pueda empezar por ahí otra vez. Esto es una paciente, es una... Bocoyanagiarada se llama esto. Esto es una uveomeningitis. Son pacientes que tienen una inflamación... De un caso grave. ...importantísima. Son pacientes que tienen desprendimiento de retina exudativo en los ojos. Este es el ojo de esta paciente. Todo lo que se ve blanco, amarillento es la retina central que está desprendida. Todo eso es retina. Y lo que se ve más nítido por fuera que se ven unos vasos, unas líneas que son los vasos coroideos, eso es retina aplicada. Pero todo lo otro que se ve blanco, amarillento o amarillento es retina desprendida. Típicamente este tipo de uveitis tiene desprendimiento de retina en los dos ojos y se asocia a calvicie, que era la foto anterior, se asocia a alopecia. Y también generalmente son pacientes que tienen síntomas meningios. Estos pacientes así de agresivos se ven, igualmente de agresivos responden a un tratamiento. Este nivel que se ve aquí es este mismo paciente, ya que ellos hacen uveitis posteriores, que es la retina, o uveitis anterior, que es la superficie del ojo. Y a veces forman ese nivel de células inflamatorias. Cuando hay tanta inflamación, hay liberación celular, ya sea de antígenos, anticuerpos, etc., que está dentro de la cámara anterior, de la parte anterior del ojo. Y entonces si estamos sentados, esas células sedimentan abajo y forman ese nivel. Si esa persona se acuesta, igualmente pasa que recubre toda la parte anterior del ojo. O sea que es gravitacional. Tiene visión, lo que pasa que además de bajada de visión, tiene un gran dolor. Es muy doloroso. Con mucho dolor. Mira que bonito esta foto. ¿Cuál es el manejo clínico que se le da a una uveitis si es sistémico en el caso de que provenga de una artritis reumatoidea, como usted explicaba, de una sífilis o de un problema inmunológico que también ocurre muchísimo y que se está trabajando muchísimo en cáncer ahora, además de quimio y radioterapia, estamos teniendo los avances que España de la inmunología en curabilidad de cáncer en sentido general, de detección de cáncer temprano en cáncer de cabeza de páncreas que tiene un promedio de vida de dos años. O sea, en cáncer de cerebro, en idiomas, van las cosas muy avanzadas. Entonces te preguntaba, ¿cuál es el manejo de la uveitis y cuándo tú decides? Me imagino que si es general, vamos a tener un manejo multidisciplinario, que es la base de la medicina. Que es la base de la medicina. Si es una uveitis anterior leve, generalmente se da un tratamiento y generalmente pasa. Habitualmente no se hace ningún análisis. ¿Sin ningún tipo de terapia? Si se de con gotas, o sea, si es un paciente que viene con ojos rojos y se diagnostica de una uveitis anterior, que es la parte delante del ojo, y se resuelve con gotas, yo no hago nada más, ya está resuelto. ¿Y se le da seguimiento? Se le da seguimiento, pero si no repite, ya lo dejamos ahí. Si repite o esa primera inflamación fue muy importante, entonces ya se tiene, generalmente se deben hacer análisis buscando infección o buscando alguna enfermedad reumática. Si hay un marcador asociado a alguna enfermedad reumática, como el HLAV27, que lo he repetido dos veces, se debe hacer interconsulta con el reumatólogo. Y es importantísimo una medicina en equipo. Nosotros dos homólogos somos oftalmólogos, no somos reumatólogos. Y si el paciente tiene una posibilidad de desarrollar una espondilitis anquilosante o una tuberculosis, yo no debo tratar una tuberculosis, lo debe tratar un internista o un neumólogo o una artritis reumatoidea. O sea, lo que se debe hacer, que una vez se tiene la sospecha de que hay otra especialidad que sea la razón de esa inflamación, se hace un informe para que aquel especialista los tratemos conjuntamente. No por lo que puede pasar en el ocio, sino por lo que puede pasar sistémicamente. Pronóstico en sentido general de una oveitis, desde el punto de vista, la indefinición del diagnóstico, a primera vista, cuando el paciente llega al centro del doctor Escoto, es hacer una evaluación de cuál puede ser la causa que puede producir una oveitis. Porque hay causas dentro del ojo, como te explico, o externamente, hasta inmunológicos, que es el avance más importante que está teniendo la medicina. Ahí están las enfermedades inflamatorias que ya no la tenemos la curabilidad, pero tenemos el control con los biológicos prácticamente de un 99% de distanciar los casos. Y esto sucede también con este tipo de afección cuando son inmunológicas. El manejo, doctor. El manejo eminentemente en equipo, eminentemente en equipo. Se da un tratamiento, generalmente se va como en todo medicina, desde lo más simple a lo más, no digamos complicado, a intervención. Se empieza con gotas, luego si no responde, se hace o bien inyección periocular o bien terapia vía oral. ¿Láser funciona? Láser no funciona. ¿Incluyendo cuando está ese desprendimiento de retina no funciona? No, no, porque eso es exudativo, es inflamatorio. Porque ese desprendimiento de retina conlleva ceguera. Entonces, lo fantástico de esto es que cuando ese desprendimiento de retina es tan grande, tan grotesco, con cortisona, a los dos o tres días, el ojo es otro. Eso es lo fantástico de esto. Bueno, por eso le dicen a la cortisona el alma de doble filo. Porque tiene cosas nobles, pero tiene también... No se sabe lo que haría uno sin cortisona. Sí, sí, definitivamente, y en el ojo es fundamental. El ojo es fantástico. Fantástico. Yo no podría, no podíamos trabajar sin cortisona, no es posible. Doctor, ¿en la edad promedio de una oveitis, se puede ver en niños, se ve en el adulto normal o se puede ver en adultos... Artística de reumatología juvenil, es frecuente que lo hagan oveitis anteriores. ¿Lo estás viendo en la consulta? Se ven, se ven, sí. Y en el, digamos, la edad media, podemos hablar de unos 40, 50 años. Es una edad mediana. Es una edad media, pero es que como es tan variante, como hay tantas causas para una oveitis, es difícil determinar una edad, pero si yo me pongo a recordar, la edad promedio, andará entre los 40 y 50 años. Me llama la atención lo que usted acaba de decir, de que sí se puede ver oveitis en niños. En niños, sí. Lo cual es importante que llamemos la atención. Se puede ver en niños. ¿Cómo se manifiesta en un niño? Ojo rojo o dolor. ¿Y cuál es la causa primaria en los niños? En los niños casi seguro son, o casi siempre, o por lo menos que recuerden, son enfermedades sistémicas. La títica de reumatología juvenil, por ejemplo. Que es muy frecuente. Es muy frecuente. Esta imagen me llamó muchísimo la atención, sobre todo que se ve... Esa imagen es dramática. Es dramática. Y eso es una corodiopatía puntata interna, es un nombre técnico. Yo le digo a los pacientes, nosotros ponemos nombres técnicos para que no nos entiendan. Pero se lo traducimos. Se lo traducimos. El asunto es que la suerte de este paciente es que ese punteado blanquecino no afecta el centro. El centro es ese punto más rojizo que está en el centro de esa imagen. Y de ahí depende la imagen, la visión que tenga el paciente. Si en un punto de esos blanquecinos estuvieran en el centro, ese paciente se queda sin poder leer. Ese es el problema de estas cosas. Y es irreversible. Eso es un edema macular. Lo que se ve blanco es la mácula. Y la mácula está sufriendo por una inflamación. Y posiblemente, si no más recuerdas, es un paciente que tiene una espondilitis anquilosante. Ok. Doctor, ¿en qué punto afecta, por ejemplo, porque mucha gente cree que el ojo es que ve? Es el cerebro. El ojo es como viene siendo, como la cámara, ¿no? Y hay mucha gente que se confunde con, cuidado con mi ojo, el ojo no ve. El cerebro es el que nos manda la señal. ¿Cómo afecta la uveitis? La parte más importante para un oftalmólogo, en el caso suyo todavía que es tan minucioso, doy fe de la forma dedicada que tiene usted con cada paciente, en una forma muy personalizada. Y eso para mí es un verdadero orgullo que usted forme parte de este equipo de profesionales que tratamos de llevar orientación al pueblo dominicano. Y que lo estamos haciendo desde hace 20 años ininterrumpidamente. Y para mí es una verdadera satisfacción contar con la presencia periódica del doctor Escoto. ¿Cómo afecta una uveitis el nervio óptico que es de tanto cuidado para ustedes? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una tuberculosis o una toxoplasmosis. Si la infección afecta el nervio... ¿Es cierto que el gato es el que produce la toxoplasmosis? Sí, el origen del ciclo vital depende del gato. Depende del gato. Y si ingerimos algún alimento contaminado con heces y que tengan trofosoítos del toxoplasma, nos infectamos. Pasa a la vía digestiva y de la vía digestiva hemática y de la hemática... Es uno de los propios problemas oftalmológicos que tiene un origen sistémico puro prácticamente. Porque todos los otros son generalmente... Y lo malo de la toxoplasmosis es que el quiste queda en el ojo. No se sana. Y puede ser... Residivante. Exactamente. Puede ser residivante. Y si alguna de esas residivas inflamatorias afecta el nervio, ahí tenemos una neuropatía. ¿La toxoplasmosis afecta a la esclera? Puede afectar a la esclera. Si es una toxoplasmosis agresiva, que las hay, por ejemplo, en personas de edad, donde el sistema inmunológico ya es más deficiente, o se le da erróneamente un tratamiento inmunosupresor como corticoide, vamos a tener una toxoplasmosis muy florida, que llamo yo para desgracia del ojo, pero sí. Hablaba el doctor Escoto de las virtudes y ventajas que tienen los esteroides en la oftalmología moderna, que es un arma de primer orden. En el diabético, que desgraciadamente el uso de esteroides altera el metabolismo de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. ¿Cómo afecta o cómo se ve limitado el oftalmólogo con el uso de esteroides en casos de diabéticos ya descompensados? O hacemos inyecciones perioculares donde la glicemia no tiende a hablar grandemente. No va a haber alteración. No va a haber gran alteración. Ni las mismas gotas tampoco. Ni las gotas tampoco, ni tampoco el periocular, pero cuando tenemos que hacer sistémicamente... Sistémicamente, ahí está el problema. El endocrino. Sí, ahí está. Ahí necesitamos un endocrinólogo. Y es posible que ese paciente caiga en insulina. Sí. Porque va a haber alteraciones. Al menos durante un tiempo ya el endocrinólogo hace una pauta y nos ponemos en contacto y se puede hacer. En resumen, doctor, la uveitis que tiene un origen sistémico y puede tener un origen intraocular es de un manejo de pronóstico reservado, por lo que debe tener una atención multidisciplinaria en el que el oftalmólogo sepa en el momento que debe hacerse ayudar de otros especialistas para tratarla. Es muy importante. Es una de las pocas afecciones que ustedes consideran como oftalmólogo, además de la retinopatía diabética que tiene que recurrir al endocrinólogo también para un control. La forma de llevarse ese tipo es la única enfermedad ocular que pudiera ser multisistémica o hay otra. El melanoma, por ejemplo, que hemos presentado casos de cáncer. O las metástasis. O las metástasis. Y hay muchas uveitis que no son uveitis, que son cánceres. Y ahí entramos dentro de los síntomas de enmascaramiento. Se enmascaran como cómodos. Yo le diría con toda autoridad, doctor Escoto, que las imágenes que usted ha presentado por este programa en el tiempo que tenemos, para la gloria de Dios, tener su presencia periódica. Son dramáticas. Yo recuerdo las imágenes que usted trajo de melanoma en ojos. Son todos pacientes míos. Todos. Todos pacientes míos. Siempre los hago a la aclaración. Y todos estos pacientes que se acaban de presentar. Porque hay gente que lo busca con el doctor Google y trae la imagen. El doctor Google. Sí, el doctor Google. Tú no le puedes decir a un paciente ningún diagnóstico que ya él no lo busque el doctor Google y te lo dé. Y entonces dice, yo tengo un cáncer. Pero no es cáncer, porque el doctor Google a veces exagera. El doctor Google, sí. Entonces, por eso es importante que nosotros recurramos siempre al consejo de un profesional adecuado para estar debidamente orientado. El pronóstico, ya usted lo mencionó, pero yo quiero que quede bien caro. El pronóstico de una primera uveitis pudiera ser de acuerdo a la causa hasta desaparecer totalmente y no tener ningún tipo de problema. O el tipo de uveitis. O el tipo de uveitis, no tener ningún tipo de secuela posterior. Si el tratamiento se tarda en algunas uveitis que ya de por sí son conocidas como agresivas, hay problemas. Por ejemplo, el Boko Yanagi, que era la señora que mencionamos hace un momento. Si no se le da un tratamiento inmediato, puede haber problemas irreversibles, incluso de bajada permanente de la visión. Y así hay otras. Hay otras que son más simples. Las uveitis anteriores son más simples. Las asociadas a enfermedades reumáticas podrían ser más simples. Las localizadas de forma ocular, que usted hablaba de las noblezas de los esteroides, son tratadas a base de esteroides. Las que no tienen ningún tipo de problema inmunológico, ni de problema de enfermedad infectocontagiosa, ni de problemas del sistema reumático del paciente, pues pueden ser tratadas sin ningún tipo de problema. Señores brillantes, esta es la ventaja que yo tengo cuando tengo el privilegio de tener al doctor Escoto, que son programas altamente ilustrativos y polémicos en el sentido de que tienes la oportunidad de escuchar a una persona que te está diciendo cosas y que no te está trayendo imágenes de libros, ni imágenes, todas las imágenes que acabamos de ver, todas las imágenes que hemos presentado en el historial que tiene el doctor Escoto. Para la gloria de Dios, tiene varios años teniendo nosotros el honor de tener a los amables televidentes, pues son casos personales de su clínica, de la clínica del doctor Escoto en Medical Net, acá en el ensanche Piantini. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. En la temporada de préstamos del popular, podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por cinco años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las cuotas hasta en un 30%. Adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia, del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Vavor, fue fundado hace más de 55 años. Es una marca de servicio profesional para spas e institutos de belleza que ofrece una amplia gama de productos para condiciones específicas de la piel. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt, número 1566, Bellavista. Teléfono 809-535-3690. Vavor, marca profesional, número uno en Alemania, número dos en Europa y entre las mejores cinco del mundo. Hace 35 años en Banco Ademi, decidimos convertirnos en el soporte de aquellos que nunca se rinden. Como el madrugador, que se despierta primero que todos a realizar su sueño. El innovador, que piensa que no todo está hecho y siempre busca crear algo nuevo. El fajador, para quien los límites no existen y siempre deja una sonrisa en la cara de todos. La valiente, que decidió construir su futuro apostando por sus ideas. Desde hace 35 años apoyamos su talento, su esfuerzo, su entrega. Por eso estaremos ahí, haciendo mejores historias juntos. Banco Ademi, el banco que da la mano. Finalmente, Dr. Remberto Escoto, un programa espectacular, no solamente por la calidad de las imágenes que reiteramos que son de casos personales del Dr. Escoto, sino porque es un tema muy polifacético el tema que ha tratado el Dr. Remberto. ¿Cuál serían las conclusiones de una persona que sufrió una veitis por primera vez? Del Dr. Escoto. Si hay ojos rojos, que no pensemos que los ojos rojos son siempre conjuntivitis, sobre todo eso. ¿Que eso es lo primero? Sí, muchos ojos rojos no son conjuntivitis. Vaya al oftalmólogo. Vaya al oftalmólogo. ¿Ese sería tu mensaje? Yo diría por ahí, porque ya se sabe que una persona que tiene bajada de visión, pues ya acudirá. Pero si hay ojos rojos, cuidemos de los ojos rojos, que posiblemente no sea una conjuntivitis que lo dé el día a día. Eso es lo más importante. Doctor, encantado. De verdad que hemos tenido un programa espectacular, que ya tenemos la buena y grata noticia de que AME 47 está subiendo todos sus programas a la página de YouTube. Y usted puede, a partir del mediodía de hoy, ya disfrutar todo el fin de semana de esta cátedra que nos ha dado el Dr. Remberto Escoto, con imágenes muy ilustrativas de todo lo que ha significado la uveitis. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día. Recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6.30 de la mañana por este mismo canal 47 AME 17 Telecable. Tengan un día feliz. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, la vida no se trata de tener buenas respuestas. Se trata de tener preguntas interesantes. Popular, siempre a tu lado, presentó La vida no se trata de tener buenas respuestas.